Bueno Fede, partido muy difícil, fue muy trabado el otro día, se entrena para jugar allá, ¿cómo están? Bien, la verdad que nos encontramos bien, el partido de acá del otro día, creo que pudimos volver nosotros a encontrar el juego que nos identifica y el cual nosotros preparamos día a día para llegar a los partidos, creo que el camino es ese, tuvimos un gran primer tiempo, creo que en el segundo tiempo ellos empezaron a hacer un poco más el juego, nos costó un poquito más, pero a pesar de eso seguimos manejando por momentos la pelota y poder llegar a crear situaciones claras de hoy en el segundo tiempo, que nos faltó por ahí estar un poquito más fino para poder hacer una diferencia, pero la verdad que estamos tranquilos porque volvimos a encontrar nuestro juego y eso nos hace bien a nosotros. Así que tranquilos, trabajando de la mejor manera para el partido que nos toca allá. ¿Vos crees que el partido va a ser de similares características o que Quilmes va a salir a presionar bastante más arriba? La verdad que ellos, por lo que vivimos, siempre hacen lo mismo, ese es su juego. Independientemente de lo que ellos salgan a hacer, nosotros, como te dije antes, vamos a buscar hacer lo que nosotros sabemos hacer. No es especular, sino tratar de ser protagonista y poner las condiciones del juego nosotras. Bueno, vamos por esos lunes, va a estar toda la gente, algunos acá en el club mirándolos, otros en sus casas, todos quisiéramos estar acompañándolos, no se puede, pero claramente saben que los van a estar acompañando, mañana va a estar acá la gente alentándolos en el último entrenamiento. ¿Qué se le puede decir a la gente que tiene esa ilusión ahí latente? ¿Qué le pueden decir? No, agradecerle por el acompañamiento que nos viene en el mundo hasta ahora, eso es muy importante para nosotros, y que sepan que de este lado nosotros vamos a dejar todo para poder conseguir la victoria. Vamos por eso, muchas gracias Fede.